Hola a todos, bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Geometry Dash El cual, bueno, se estarán dando cuenta de que estoy haciendo aquí Por qué estoy en el gameplay, por qué no suelo mostrar mi cámara Bueno, déjenme resumirles rápido, estoy aprendiendo a sincronizar grabaciones con otras Entonces, en esta ocasión van a ver el gameplay grande y mi cámara va a estar por ahí o por allá del video, ok? Creo que va a estar por acá Así que, bueno, vamos a ver qué tal sale Si sale hecho una mierda, pues no la van a ver Y si queda bien, pues lo van a ver Y si queda, y si de todas maneras a mí me, a mí yo creo que sale bien y ustedes creen que es una mierda De todas maneras me pueden decir en los comentarios cómo mejorar, por favor Y bueno, ya que este es el primer gameplay de Geometry Dash así comentado Tipo Guitar, solamente que yo no paso niveles demo Pues, este, vamos a jugar un nivel al azar Total, estuve jugando uno que se llamaba Vacuum Así que espero que les vaya a gustar Es un nivel difícil, es catalogado difícil Así que bueno, vamos a darle aquí en las herramientas Le damos en Save, o sea en Guardar Y aquí está el nivel, Vacuum Espero pronunciarlo bien Está hecho por Hollow Heart Vamos a ver qué tal me sale Ya llevo 68% Y vamos a pasarlo primero en modo práctica Y ya verán que tan bien está este nivel La verdad, creo que a mí me gustó Solamente que a mí me cuesta Muy bien, veamos qué tal nos sale A ver, ahí morí como estúpido Pero bueno Obviamente este gameplay no lo van a ver así De que pasármelo O sea, está jugándolo, jugándolo hasta pasármelo No, esto lo van a ver así Van a ver unos intentos graciosos Si es que hay uno gracioso Y al final verán el intento en el que me lo paso Espero y pueda hacerlo bien Porque, o sea, espero hacer la grabación bien Porque si no, no sé qué carajo estoy haciendo aquí Si sale de hecho una mierda Pues entonces voy a seguir haciendo lo que siempre hago Ok, de nomás grabarme pasándome un nivel y ya está O sea, no grabarme, sino grabar el gameplay Y pasarlo el nivel hasta en el que me lo paso Pues el intento, exacto en el que me lo paso Bueno, este nivel la verdad es que está muy fácil Bueno, al principio me costó 21 intentos Pero ahora, pues vamos a ver qué tal Si me piden algún día que me pase Deadlocked de esta manera De una vez les digo que no ¿Por qué? Por una sencilla razón Este, Deadlocked tiene música con copia Entonces no quiero que me salte el copia Así que, no, no lo voy a hacer Bueno, hemos acabado el modo práctica Con 4 intentos, 57 saltos Eso la verdad no importa Y en 1 minuto y 29 segundos Ok Creo que lo puedo hacer Este, yo creo que Yo creo que lo puedo pasar rápido A ver cuántos intentos llevo Llevo 38 intentos Muy bien Vamos a ver qué tal nos va el primer intento O no, ¿no? no 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 pasa nada, no pasa nada, podemos volverle a dar, no me quejo, ok, espero que no me termine amargando como me había amargado en el primer game click de su video y yo me le das un comentado también, bueno, no me consideraría que me lo haya amargado, simplemente me lo he hecho por el simple hecho de estar muriendo en el mismo porcentaje que fue el 8%, si no han visto los videos y los dejo abajo, no sé, o que la, no puedo creerlo, o sea, ya van dos veces en el mismo lugar, bueno, creo que la primera vez fue un poquito más lejos, pero es que o sea, no manches, por favor, no quiero morir en el mismo lugar otra vez, seguro que no lo estoy haciendo a propósito, ok, este, me estoy muriendo, ay Dios mío, es que. Es que me siento un total idiota grabando así, bueno, ya soy un idiota, pero bueno. Voy a intentar de no hablar mucho para que así lo pueda pasar más rápido, sí, cuando no hablo pues me concentro, por eso es que en los gameplays de Fortnite cuando gano es que no, no pongo el micrófono, prefiero no hablar para concentrar. Es que no salta, no salta, igual que en el primer gameplay que subí de Geometry Dash, no salta, es que, es que no salta. No salta, es que. Yo no me voy de aquí hasta pasármelo, o sea, que quede claro. Pero por Dios, o sea, ya deja de buguearte, maldito jugo de mierda, o sea, en buen plan. Y ahora que salta porque le había dado doble clic, ahora me muero, o sea, que puto rabia. Ya, 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 me estoy aburriendo, ¿saben? O sea, creo que voy a parar esta grabación. Adiós. Yo no más voy a picarla una vez y si salta, eh, si no salta es culpa del juego. Coño, por fin, he descubierto una manera de pasarme esa puta mierda, Dios. Ash, qué asco, qué rabia me da. Es que ni siquiera hay, lo que me, lo que me entristece es que no, ni siquiera he llegado a más del 68%, que es donde me había quedado. Dios. Ok, por alguna razón la difícil funcionó, pero bueno, este juego es una mierda. Así describo este juego, sinceramente, una mierda. Es parte la misma kinda, no, ni siquiera he llegado, oye? Sí, sí, sí ¡A huevo! Bueno, este, no sé cuánto me costó, a ver Creo que no me lo voy a dejar con este video Este va a ser un video por un video, ¿verdad? Espero que mucha gente lo vea Ok, fueron 10 intentos 302 saltos, me importa una mierda los saltos Y 7 minutos con 57 segundos Prácticamente 8 minutos Nos hemos ganado 4 estrellas Y esa no es la cantidad de orbes que nos ganamos Nos ganamos 125 orbes Bueno, pues nada Este, me hice todo el final, literalmente Porque no había muerto en más del 68% Así que eso está bien Bueno, démosle su me gusta Sí, ahí está ¿Y cuántos intentos fueron en total? 48 intentos El reto es que se pasen este nivel en menos de 48 intentos ¿Lo pueden hacer? En fin, vamos allá a quitar esto Porque, o sea, no, no, nunca voy a volver a más Pasar ese nivel en mi vida A ver, no tengo nada más Disculpen Quitamos este nivel demon A pesar de que yo no paso ninguno de estos niveles Y nada Este, no tengo nada más que hacer Más que, este, guardar la partida Sí, guardar Muy bien Espero les haya gustado Y si así es Pues no se les olvide dejar su like para que haga más Lo haré como en las relaciones Compartir con sus amigos Si les dejo este tipo de videos Comenten qué les pareció Si me quieren recomendar algún nivel de Geometry Dash En los comentarios lo pueden hacer Y suscríbanse a mi canal para más contenido Espero que les haya gustado Esta idea de hacer videos de Geometry Dash comentando Y ya les dije Si queda hecho una mierda No lo voy a subir Y si a mí me gusta cómo lo hice Pero a ustedes se les da una mierda Pues entonces Este, me dicen en los comentarios Cómo puedo mejorar O pueden chingar ¡Gracias!